Gracias. 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 En nuestro módulo de Mercados y Negocios Internacionales, para arrancar el día de hoy, en primer lugar, pues, como lo hemos hecho ya desde la anterior sesión, son ustedes tan gentiles y me van regalando su nombre y apellido, como aparecen en la lista. Y me comentan cómo está el audio, por favor. Erika Muñoz, muy buenos días. Natalia Portilla, ¿cómo te va? Buenos días. Gabrielita Castro, ¿cómo estás? Oraluseli. Yulisa Ponte, buen día, ¿cómo estás? Yulisa, solita o acompañada con la familia. Mientras tanto, yo les voy a dejar... Ah, bueno, qué bien, ya Gaby Castro compartió el enlace del directo. De todas maneras, lo voy a hacer para que les llegue a sus compañeros. Vamos a ver. Vamos a compartir el enlace. Yulisa, Steven, Chavido, Vascones, ¿cómo estás? Buenos días. Suseli, Alderetti, Erika, está bien el audio, muchas gracias. Hola, profe, buenos días. Sofía Solarte, Dayana, Urbano, hola. Dayanita, ¿cómo estás? Mafe, buenos días. Ailin, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y Carolina Portilla. Hacemos dos minuticos, mientras vamos haciendo una especie de llamada de listas. Hola, Angelita Benavides, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Hola, Mauricio, ¿qué ha habido? ¿Cómo están? Mi amigo Brian Andrés. ¿Qué más? Ángela Sofía Realpe. Bien, mire que por aquí en el celular también estoy viendo, aparte del computador, estoy viendo en el celular la llegada de ustedes. Santiago, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Jessica Ordóñez, muy buenos días, gusto saludar. Daniel Estrella, buenos días. ¿Cómo te va? Justo saludarte. Samira, ¿qué más? Buenos días. Ya no lo veo a Ana María Martínez, buenos días. No lo veo a Roland, no veo a algunos. Permítanme un segundo. Gracias. 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 Tania, hola Tania, ¿cómo estás? Me encanta verte por acá, muy buen día. Samira Mora, buenos días. Ana María Martínez. Natalia M, Natalia Mena, buenos días, un placer. Muy bien. Estoy por WhatsApp en el personal, estoy por WhatsApp en el grupo, estamos por teléfono, pendiente de cualquier requerimiento, de cualquier cosa que necesitemos y lo que pueda suceder. ¿Ok? ¿Quién más llega por acá? ¿Nadie más bueno? Arranquemos muchachos, hay varias cosas el día de hoy. Vamos a tratar de hacer una clase práctica, una clase corta, una clase chévere. Entonces, vamos arrancando. Esto ya lo vimos. Permítame y organizamos un poco. Ahí está muy bien. Antes de nada, los saludo con los muy buenos días. Un gusto verlos nuevamente, comentarles, como siempre, sus profesores y docentes listos. En ningún momento ya no estamos dispuestos como si fuéramos a dictar una clase normal. ¿Ok? Ok. Entonces, vámonos poniendo en orden. Ok. Ya me descuadré, ya descuadré yo mismo este aparato. Junior, ya vino, buenos días. Angélica, buenos días. Sebas, hola Sebas. Qué gusto, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ok. Vamos a ver. Mientras van entrando los demás y les voy contando algunas cositas que tenemos para el día de hoy. Nos ha cambiado mucho el mundo y este tipo de asignaturas incluso tenemos que adaptarlas. Esa noche estaba leyendo bastante, hablé con algunos por teléfono, con otras personitas, me quedo pendiente llamarlas. Créanme que en el transcurso del día lo vamos a hacer. Y nos toca adaptarnos, reinventarnos, el mundo como tal tiene que reinventarse y sobre todo en todo esto que tiene que ver con los mercados y negocios internacionales. Bueno, muchachos, comentarles, si bien estas clases, lo hemos dicho varias veces, esta virtualidad como apoyo a la presencialidad, no es, nos han dicho ante todo que no es evaluativo, pero sí nos han solicitado algunas actividades de seguimiento. Ustedes saben que esto es día a día, vamos viendo qué es lo que se presenta, cómo se presenta, qué nos va trayendo esta situación coyuntural generada por lo del coronavirus, el COVID-19. Y, pues bueno, con toda la intención y las ganas de regresar a nuestras clases presenciales. Pero vamos tomando medidas por lo que pueda suceder. Entonces, si bien ya tenemos nosotros nuestras tres notas y, bueno, la próxima semana viene Semana Santa, yo creo que después de Semana Santa vamos a hacer una sesión o tal vez en el transcurso de la Semana Santa yo les envié por medio del representante o en el grupo cómo quedan más o menos o cómo quedarían las notas de primer corte. No las voy a subir al CEUS, no son oficiales, no nos hemos entrevistado todavía para que ustedes revisen, sobre todo para que revisen el ejercicio grupal, el ejercicio de examen, entre comillas, que hicimos. Pero las voy a compartir con sus porcentajes, les voy a compartir un Excel para que ustedes la revisen, ¿ok? Y hay que ir pensando plan A, plan B, plan C de lo que pueda suceder. Hola, Sebas Burbano, ¿cómo estás? Bueno, Sebastián, bueno, les decía, hay que ir pensando en lo que pueda suceder para este segundo corte. No sabemos qué es lo que se venga, no queremos mover el calendario académico y este tipo de asignaturas que sí son manejables, ¿no? Que sí son manejables y que no hemos sentido como tan duro el golpe del cambio. Pero tenemos que ir viendo la posibilidad de hacer esas actividades de seguimiento y en un momento dado si nos dicen, hey, necesitamos para segundo corte una o dos notas, pues nosotros las tenemos listas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos, yo he estado pensando, como les digo, anoche estuve esta tarde, aparte de leyendo, yo hablaba con alguien, estaba leyendo y estaba pensando en esas posibilidades. Y nosotros teníamos una exposición que difícilmente, pues arrancan en abril 15, creería yo, por ahora creería que difícilmente se van a presentar. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Son, eran las exposiciones sobre los acuerdos comerciales y diferentes tratados de libre comercio, cualquier tipo de acuerdos que Colombia tiene con países. La idea es que nosotros hagamos esa actividad de seguimiento, la hagamos de tipo, la realicemos de tipo grupal. ¿Qué nos recomendaron en el programa? Que si se realiza una actividad de seguimiento, que esa actividad no genere desplazamiento. Entonces, nuestras fuentes básicamente son internet. ¿Ok? Y la idea sería presentarla, que no vamos a hacer exposición, presentarla, el... No después de Semana Santa. A ver, venga, cojamos, tomemos fechas, tomemos fechas exactas. Vamos, hoy es primero de abril, ¿no? Hoy es primero de abril, estamos aquí, miércoles. Esta es la Semana Santa. Mire, aquí está jueves y viernes santo. Entonces, la idea sería entregarlo el 15 de abril. ¿Listo? Hola, Tabata. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces, sería entregar ese trabajito el 15 de abril, tal y como lo habíamos estipulado. Se supone que el corte termina. Venga, yo les digo cuándo termina el corte. Tengo estas fechas. Notas para subir. Pues no las vamos a subir, pero es como tenerlas listas por lo que pueda suceder. Y si bien estamos adelantando clase, que en un evento dado, ojalá para la mayoría, yo creo que para la mayoría, pues queda esta asignatura ya aprobada y no tenga ningún inconveniente. Entonces, la publicación del segundo reporte de notas es hasta el 27 de abril. Esto es un día lunes. Entonces, la idea de entregarlo es 15. El 15 es que yo tenga esta semanita para poderlo calificar y poderlo leer de buena manera. Entonces, una sería ese trabajito, o ese trabajo, no, actividad de seguimiento. Le llaman así ahora, pero ya la teníamos nosotros programada. Y número dos, va a ser un... En medio de la clase del día de hoy nos va a aparecer un interrogante. Ustedes, no sé, algunos ya revisaron el blog y ahí estaba un interrogante sobre un señor que se llama Michael Porter y sobre algunas condiciones de mercado, que no sé si lo vaya a ser de tipo individual. Y sobre todo, usted, cuando le dicen mil palabras, usted haga de cuenta que 500 palabras alcanzan en una hoja. Letra, área, 12 o times, 12, espacio y medio y sin justificar. Entonces, yo por cada hoja más o menos siempre pido un autor. Le decía a una de sus compañeras con las que hablaba anoche por teléfono. Entonces, si son dos hojas, pues serían mínimo dos autores. Entonces, no sé si la vayamos a pedir de tipo individual o nos soliciten en el SESMAC hacerlo por Classroom tipo foro, donde se evidencie la participación de ustedes. Entonces, serían dos participaciones sobre una afirmación que más tarde la vamos a ver. De esa manera, nosotros, en el evento en que nos dijeran, hey, necesitamos evaluar, tendríamos dos actividades de seguimiento. Y creo que con esas actividades de seguimiento aprobaríamos el segundo corte con la gran posibilidad de que no solo ninguno de ustedes se quede, sino que puedan tener unas notas muy buenas que les ayuden con el promedio, que es lo que hoy por hoy, pues también ustedes andan detrás de algunos, incluso para eximirse de algunos preparatorios. ¿Les parece? Entonces, sí queda más o menos claro, hay algo para decir al respecto. Yo creo que 15 días es tiempo prudencial para hacer el ejercicio de los acuerdos comerciales. Primero 8.15. Bueno, luego lo confirmamos o no al final de la clase, ¿ok? Entonces, ¿qué más tengo yo por aquí con ustedes muchachos? Hemos hecho también ya el llamado de lista. Y listo. Primero de abril. Ok. Desde acá. Podemos hacer el ranking corte. Hola, Johanna, ¿cómo estás? Mucho gusto. Vanesita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno que haya podido conectarse. Sabemos de tus inconvenientes de conexión. Así que no hay ningún inconveniente. Que estés pendiente de la clase. Sabemos que llega, igual a todos nos llega con un retorno entre 5 y 6 segundos. Ok. Entonces, arrancamos. Vamos con nuestro segundo corte. El que va llegando, por favor, me coloca el nombrecito y tal y como sale en la lista, ¿ok? La sesión pasada, nosotros, 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 ¿dónde fue que quedamos? Inversión directa del extranjero. Las atracciones de Colombia. Papel de las pymes. Esto creo que nosotros ya lo vimos. Hola, Adriana Suárez, ¿cómo estás? Este, esto ya lo vimos. Y más demás, sí, ya lo vimos. Por aquí creo que quedamos nosotros. A ver. Aquí, aquí quedamos. Exactamente creo que quedamos aquí. Formación empresarial y local. Gracias, Jair. Impacto de los negocios internacionales en la economía colombiana. Entonces, el tema para hoy, y mire, básicamente, aquí está nuestro, nuestra ficha de desarrollo temático. Quiero dejar la evidencia también con ustedes, muchachos, la evidencia y contarles cuál es la clase para hoy. Estamos acomodando un poquito la ficha de desarrollo con respecto al tiempo. Esta es la parte que vamos a ver ahora. Mírelo, aquí está el impacto de los negocios internacionales en la economía colombiana. Y competitividad nacional, ejemplos colombianos, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de avanzar todo lo que más se pueda. Este tema sí lo vamos a ver y lo que más se pueda de la competitividad nacional. Ejemplos colombianos que tenemos 12 casos. Listo, son 12 casos. Aquí debería haber, ha habido un taller. Yo ya les comento que creo que es la preguntita que vamos a dejar. Tipo foro o son dos hojitas nada más para nuestras actividades de seguimiento. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido el impacto de los negocios internacionales en la economía colombiana? Arranquemos 8.43, 8.45. Mire, debido a las crisis que se han dado últimamente y sobre todo en Estados Unidos, que ha tenido una gran repercusión en Europa. Acá habla de la crisis en Europa, pero son crisis que se han generado y sobre todo la crisis que se presenta en el país estadounidense, que ha traído repercusiones en Europa, sobre todo la del 2008, aunque, como bien podrán recordarlo, hubo crisis de las punto com, pero la crisis más fuerte es aquella que conocemos del año, entre el año 2007 y 2008. Cuando hay crisis económicas por allá en esos lugares, en esos sectores, pues resulta que es como esa relación, y en un ratito hablamos de algo curioso, ¿no? Esa relación petróleo-dólar, que dicen que cuando el petróleo baja, el dólar sube, y cuando el dólar, y cuando el petróleo sube, el dólar baja, o la situación es contraria. Algo así sucede cuando pasan esas crisis. No es que sea una constante el caso del dólar, y lo hemos evidenciado a veces, y la relación de dólar-petróleo, sino que es una situación de falta y demanda, ¿no? Mire, yo les comentaba, más bien lo voy a hablar de una vez, alguien, incluso en marzo, me refutaba en estos días, en este tipo de clases, y me decía que definitivamente cuando el dólar, cuando el petróleo baja, el dólar sube. Y era algo que yo observo mucho, incluso en la televisión, y lo veo a Luis Carlos Vélez, de la EPM, o lo veo en RCN, diciendo que esa es una constante, que es algo que se presenta, que es algo real. Y entonces, no hay una norma, la verdad, no hay una regla. Yo no sé si ya lo hablamos aquí, creo que en clase lo hicimos, no es que sean inversamente proporcionales. Hay una tendencia, sí, hay una tendencia, ¿qué es una tendencia? Cuando algo jalona un poco, a que puede, a que puede darse esa situación. Es decir, esos dos activos, porque son bienes como cualquier otro. El petróleo es un bien, y si ustedes recuerdan, el dinero de cualquier país, también es un bien. Es un bien como cualquier otro, con su valor de uso, y su valor de cambio. Sino que el dinero tiene un valor de cambio, respecto a esa aceptación social, que nosotros le hemos dado. ¿No? Y entonces, lo que sucede es que esos dos activos mueven al mundo, y cuando uno empieza a tambalear, todos los inversionistas salen corriendo de ese activo, y se van al otro. Cuando baja el petróleo, pues resulta que, muy seguramente es porque hay mucha oferta, y todo el mundo sale corriendo a comprar dólares. Cuando algo pasa con el dólar, todo el mundo, o cuando, cuando algo pasa con el dólar, todo el mundo sale corriendo a comprar petróleo, o cuando el petróleo vuelve a subir nuevamente, ley de oferta y demanda, todos los inversionistas se van para allá. mire la situación curiosa de ayer. Entonces yo le decía, yo creo que uno de los estudiantes, hola Daniela Melo Villota, uno de los estudiantes creo que estaba acompañado de alguien que sabía de economía o algo, y me empezó a hacer preguntas incluso sobre la curva de Phillips, y unas preguntas un poco técnicas, sé que no las pueden, que es difícil, bueno. Pero le respondí. Y entonces, me refutaba un poco, y me decía, que se hará una constante. Sin saber yo, anoche que estaba preparando esta clase, y que estaba leyendo las noticias, yo le decía a la estudiante, y mire que estamos hablando también de mercados internacionales, le decía, ¿qué pasaría? Pues en este momento, la situación del dólar petróleo, y es un gran problema para nosotros, que ese dólar esté alto, pero es porque hay una sobreoferta de petróleo, por la pugna que ya les expliqué la clase pasada, entre Arabia y Rusia, con el único fin de Rusia, de sacar a Estados Unidos, ¿no? Es una sobreoferta de petróleo, sumado a la baja demanda de los combustibles, por efecto de lo del COVID-19, y una baja demanda, ¿por parte de quién? Pues por parte del planeta, pero ante todo, por parte de China, que necesita mucho de los combustibles fósiles, para prender, entre comillas, los motores de su economía. Entonces, yo le decía, oiga, entonces, por eso todo el mundo salió corriendo a un activo seguro, ¿no? Mire, y es más o menos el ejemplo que vamos a ver acá, a un activo seguro, como lo es el dólar, pero también sería al oro, a las esmeraldas, pero yo le decía, oiga, ¿qué pasaría? O sea, si el dólar, o sea, podría darse que el petróleo esté bajo, y el dólar también, me decían ellos que no. Digo, ¿qué pasaría? Si algo sucede y golpea, a la economía estadounidense de gran manera. Y entonces, bueno, como que no hubo respuesta ante ello, pero mire que si usted anoche leyó, vieron, o pasaron, o están, han visto las noticias, se dan cuenta que hoy por hoy, el foco del asunto del COVID-19, y el centro a nivel mundial, a razón de esta pandemia, es Estados Unidos. Con más de 150 mil personas afectadas, y con una cantidad grande de, de personas fallecidas. Ahora, sale el señor Donald Trump ayer, mire que, yo no hablo de política, pero hay algunas cosas, ¿no? Mire como los mercados internacionales, se pueden mover, a razón, de una noticia. Y entonces, sale el señor Donald Trump, a decir que en las próximas semanas, o que lo que espera Estados Unidos, es que vayan a tener entre 150 mil, y 200 mil, personas fallecidas, que va a ser duro, pero que, bueno, eso inmediatamente, tiene una, por eso, deben ser muy cuidadosos, porque el mercado internacional, mire lo que puede causar. Solo el hecho de esa noticia, ayer, si ustedes revisaron, hizo que el precio del dólar bajara. Y si ustedes revisan, el precio del petróleo, resulta que ayer también, estuvo en mínimos históricos. Es decir, la constante, no existe. Esa relación, inversamente proporcional, que dicen algunos analistas, y que salen en la televisión, o el señor Luis Carlos Vélez, entre otros, es que no, que porque el dólar baja, perdón, el petróleo baja, el dólar tiene que subir. Ayer se rompió. Rusia, siguió inundando, los mercados internacionales, con petróleo, de tal manera, que el WTI, de los Estados Unidos, llegó a 20 dólares, muchachos. desde 1980, desde 1980, hace 18 años, no se daban esos precios. 20 dólares, el WTI, y para el caso de Colombia, el Prent, 22 dólares, el barril. Mierda, pues, no solo están queriendo sacar a Estados Unidos, sino que se llevan por delante, muchas economías, entre ellas la nuestra. Y difícil, porque la inversión extranjera directa, que también la vimos en la otra clase, pues, no llega a la economía, no llega a la economía colombiana, con la intención de que, de que traigan esos dólares, para que por ley de oferta y demanda, existan más dólares en el mercado, y hagan que bajen el precio del mismo. Entonces, bueno, estamos en una, en una situación compleja los colombianos. Pero entonces, lo que les digo es que, esa relación como tan, tan directa, o no hay una fórmula, no hay nada que diga que son inversamente proporcionales. Esos son situaciones, y por eso está esta asignatura, de mercado, situaciones de mercado, situaciones de mercado internacional. Y mire, algo que creía, ¿quién pensaba que la economía, entonces me decía la, la, la señorita que me hacía la pregunta, que era la que estaba acompañada con alguien, es que Estados Unidos no se puede golpear, porque ellos tienen, la, entre comillas, la fábrica de hacer dinero. Pero mire, anoche, igual me dejó pensando, pero anoche sucedió lo impensable. A la economía más grande, del planeta, la golpeó la pandemia, y este asunto trae, desconfianza, acuérdense que los mercados, la economía se mueve a razón de que, de la confianza, para que exista inversión, para que exista intercambio, y este tipo de cosas, pues no hay confianza, y el dólar ha bajado, y el petróleo también. ¿Cuál puede ser un activo seguro, en este momento? Pues posiblemente el oro, posiblemente, algunos commodities, pero, por eso les digo que, Wall Street, y muchas de las cosas del mundo, también han tenido unas disminuciones, de las más altas de su historia. Entonces, y, hola Roland, buenos días, y, ¿quién más está por acá? Daniela, Melo Villota, ¿cómo estás? Allá te voy a saludar. Entonces, miren que, debido a las crisis, ¿no? Que se han dado en Europa, y en Estados Unidos, las empresas multinacionales, esas empresas, que eran gigantes, llevaron, las inversiones, a América Latina. El bloque estaba determinado, de esa manera, en la explicación, para lo que había venido sucediendo, por eso les digo, el mundo ha venido cambiando. Y hoy por hoy, yo les decía, y esa es, la razón de ser, de estas, de estas asignaturas, y de poderles enseñar a ustedes, algo que sirva, y es que en las organizaciones, nosotros debemos ir un pasito adelante, aquellos que conocemos, los incluyo, de economía, que conocemos de contabilidad, de negocios, de un poco de empresas, de organizaciones, siempre tenemos, y nos contratan, es para eso, para tratar de avizorar, las cosas, que la gente del común, y que no ha tenido la posibilidad, de tener esta formación, no ve, y que nosotros, podamos tomar decisiones, antes, de que algo suceda. Entonces, mire, si esto pasó hace algún tiempo, después de una crisis en Europa, en Estados Unidos, mire que las multinacionales, empiezan a orientar, sus inversiones a América Latina, a partir de qué, del año 2007, y por eso, y mire, cuando usted mira el 2007, si se analiza, los resultados, de la economía colombiana, venía muy bien, venía muy bien, y mire que un país, Colombia, pongamos el caso de Colombia, el indicador más importante, es el Producto Interno Bruto, algunos de los que estuvieron conmigo, lo saben, el Producto Interno Bruto, que es una cifra, en dólares gigantes, que es toda la producción, del país, pero ese Producto Interno Bruto, como nosotros, no manejamos esa cifra, tan grande, se ve evidenciado, que en el índice de crecimiento, país, que es un porcentaje, y hasta el 2007, Colombia, pues, increíble, que creció casi al 7%, cuando en condiciones normales, Colombia debería estar creciendo, en condiciones óptimas, y normales, entre, un 4, un 4.5%, el año pasado, crecimos al 3.3%, este año, Hércules, yo tuve que hacer una corrección, a mi proyección, yo tenía proyectado, que Colombia, desde el 3.3%, iba a crecer, entre 1.7%, 1.8%, y hoy por hoy, mi proyección se disminuye, entre 1.5%, y 1.4%, más, tendiente a 1.4%, cuando, algunos analistas, muchachos, dicen que vamos a crecer, al 0.9%, y otro que estuve leyendo, dice que Colombia va a crecer, algo que yo nunca había visto, al menos 2.5%, esperemos que eso no sea así, ¿listo? Entonces, veníamos en un crecimiento, y después de la crisis, en Europa y Estados Unidos, las economías emergentes, como la nuestra, aquellos que tenían unos buenos indicadores, se volvieron atractivas, para la inversión internacional, entonces, mire, por eso yo digo, puede ser, que, y esperemos, que así sea, que salgamos, avantes de esta situación, no tan golpeados, y ya estoy casi seguro de ello, que más golpeado va a quedar Europa, que América Latina, y entonces, después de esas crisis, los inversionistas, los inversionistas, quedan, tan difícilmente golpeados, que van a buscar, inversiones en activos seguros, y en economías emergentes, es decir, si nosotros estamos preparados, es muy probable, que los inversionistas, vengan para acá, y vengan con sus dólares, y pueda haber una recuperación importante, ¿a razón de qué? Muchachos, les decía, mercados y negocios internacionales, los bienes suntuosos, es decir, los bienes de lujo, hoy por hoy, están perdiendo, están perdiendo, importancia en el mercado, les decía yo en la clase pasada, ¿quién en estos momentos, tendrá la intención de comprarse un Ferrari? Un avión, vamos a cosas más sencillas, ¿será que usted en estos momentos, está con la intención, o si lo tenía, de comprarse una cadena de oro, un anillo de oro, una mujer, un bolso costoso, un gabán, estudio F, un gabán para los hombres, cheviñón, en estos momentos, creo que es más importante, los bienes primarios, o la alimentación, por eso, es posible, que los países, como el nuestro, tengan una gran oportunidad, de volverse la despensa del planeta, etcétera, esperemos que así sea, entonces vamos avanzando un poco, entonces mire, las inversiones de América Latina, crecieron del 2007 en adelante, hasta llegar a niveles muy altos, es por eso, que hasta 2015, entonces mire, debido, a que las empresas, buscan nuevos mercados, sobre todo, en países emergentes, o en economías en expansión, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a tratar de, de proyectar, para tomar decisiones, decisiones de emprendimiento, decisiones de empresas, no importa si es su emprendimiento, o si usted está trabajando allá, en alguna organización, saber tomar decisiones, con respecto a lo que se viene, mire, es así como el crecimiento, de la demanda de bienes y servicios, por materias primas, con que cuentan los países, de Latinoamérica, mire, el 2007, la crisis económica del 2008, a lo que llevó, es que los inversionistas europeos, vinieran a economías emergentes, y por todo el crecimiento, de demandas y bienes y servicios, de materias primas, y quienes cuentan con las materias primas, países como nosotros, ¿existe un balance deficiente, sobre el estado actual, del proceso de internacionalización, de la economía colombiana? Ah bueno, mire, todas estas inversiones, que llegaron del 2007, y en adelante, saben que se vieron reflejadas, muchachos, entonces, para que vayan entendiendo, entendiendo un poco, ustedes recuerdan, que hasta 2015, más o menos hasta 2015, el dólar, en nuestro país, bajó muchísimo, bajó, pero a niveles, impresionantes, yo creo que llegó a estar, no me acuerdo, si fue, como 1800 pesos, de tal forma, no sé si, si lo recuerdan o no, pero de las cosas, que si se observaban, al caso, puntual en pasto, es que se empezaron, a poner baratísimos, los televisores, los leds, la gente empezó, a comprar vehículos nuevos, motos nuevas, promociones, en motos, promociones, en carros, promociones, en DVDs, promociones, en teatro, en casas, y todos pudimos acceder, a tecnología, de mejor manera, celulares, tablets, portátiles, entre otras, ¿cuál fue la razón? Esta muchacha, de 2007 a 2015, la crisis, del sector inmobiliario, o, de las hipotecas, subprime, allá en Estados Unidos, lo que generó, es a que los inversionistas, eh, salieran de Europa, y salieran de allá, de Estados Unidos, y se vinieran a buscar, países emergentes, o economías en expansión, ¿puede ser esto, algo que nos suceda? Pues esperemos que así sea, que estemos preparados, pero aparte que salgamos, de esa situación humana. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que hay un, un balance deficiente, sobre el proceso, de internacionalización, de la economía colombiana, ¿cuál es el balance, deficiente, del proceso, de internacionalización, de la economía colombiana? Eso usted lo puede evidenciar, y aquellos que vieron macro conmigo saben, usted lo puede evidenciar, en la balanza de pagos del país. ¿Qué es la balanza de pagos del país? No sé si, si se acuerdan los compañeros que, que en algún momento vieron conmigo. Recordémosles a las compañeras. Natalia, eso que dicen que fue un plan de China, es como tan especulativo, y va a ser muy difícil saberlo, porque algunos dicen que también fue de Estados Unidos, que eso hay una cantidad de especulaciones. Lo que sí ha hecho es aprovechar de China esa situación, para comprar acciones baratas, es decir, hacer lo que hizo el señor Bernard Mados, yo les he hablado mucho de Bernard Mados, que es un gran accionista de Coca-Cola, al que le llaman el oráculo de Wall Street, y ahora también, que es que él compra, o yo no, nadie sabe cómo hace para tener liquidez, en periodos de crisis, compra barato y vende muy caro. Hay un libro, a ver Samira, Estados Unidos planteaba que hay más casos de coronavirus, porque contaban con las herramientas para poder detectarlo. La cuestión, es que nosotros dependemos de Estados Unidos. Acá nos toca, prevenirnos, aislarnos, y cuidarnos, porque realmente no tenemos, ni los elementos tecnológicos, ni tenemos, la capacidad hospitalaria, ni nada, y en estos momentos, la comunidad internacional, no le ayuda a nadie. Más adelante lo vamos a ver en un ejemplo que tengo dado. No le ayuda a nadie, porque cada cual, está preocupado por lo suyo. Incluso, ya hablamos de mercados y negocios internacionales, dada esta situación, muchos de los países tienen prohibidos, prohibida la exportación de productos como tapabocas, mascarillas, entre otras, porque pretenden dejarlo en la economía interna y economía local. Gracias, Natalia, y les voy teniendo en cuenta su participación. Sí, Sofía, muy bien, muy bien, exportaciones menos importaciones, cuando hablo de balanza de pagos, vení, te voy a colocar ahí esta participación, sí, de una vez. ¿Dónde estás, Sofía, Sofía? Sofía, muy bien. Roland, también hablamos de exportaciones e importaciones, es un registro de todas las transacciones monetarias que se realizan en los diferentes países, hablando de importaciones y exportaciones. Brian, también incluye exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios y transferencias. Excelente. Muy bien, me encanta que se acuerden. Espérame, Brian Arango. Roland Rodríguez, Revelo. Muy bien, claro, entonces, ¿dónde se da cuenta uno? Si los países o un estado, tiene un nivel eficiente o deficiente del proceso de internacionalización de su economía, en palabras menos técnicas, aunque yo ya quiero que se expresen y que esto lo entiendan bien, palabras un poco más técnicas que ustedes se expresen de esa manera, en palabras menos técnicas, de saber si la economía con respecto a exportaciones en un país está bien o mal. En este caso, Colombia, hemos visto un balance deficiente sobre ese proceso de internacionalización, porque no quiere decir que las importaciones sean malas. Siempre hemos dicho, ojo, y acuérdense de esta parte, por favor, muchachos, una exportación, una exportación en un país es catalogada como un ingreso. Una exportación es catalogada en un país como un ingreso. ¿Por qué? Porque tú procesas o tienes un bien y lo llevas o lo mandas a otro país o a otra región. Entregas el producto y a cambio de eso, ¿qué recibes? Recibes dinero. En este caso recibimos dólares, que es lo que necesitamos para que el dólar baje en nuestra economía, que haya bastantes dólares. ¿Y cómo llegan los dólares? Por medio de la inversión, que es lo que no tenemos en el momento. Oye, eso es un ingreso y es una exportación. Y una importación es catalogada como un ingreso, como un gasto. ¿Por qué? Pues obviamente porque tú traes un producto o traes un bien o recibes un servicio de otro país y tienes que pagar. ¿Y en qué pagas? Pues pagas en dólares. Usualmente haces el cambio y esos dólares salen de nuestra economía, se convierte también en un gasto. Entonces alguien diría, Ah, es que hay que disminuir entonces las importaciones porque las importaciones son gastos y dedicarnos a las exportaciones. No. Recuerden, ¿qué es lo que genera riqueza? El intercambio. Y cuando hablamos de internacionalización de la economía, hablamos de incrementar las exportaciones. Claro, las exportaciones deben estar por encima de las importaciones. Pero también las importaciones, tenerlas en un nivel importante. Porque son necesarias para el país y sobre todo para la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Pues cuando traemos tecnología. ¿Por qué? Cuando traemos insumos para el campo. Muchos de ustedes son del municipio y sabemos que necesitamos elementos o una cantidad de insumos para nuestros cultivos, que en gran forma o en gran medida son traídos del extranjero. Entonces a eso llamamos ese proceso de internacionalización de la economía. Solo por recordar un poco lo que nos cuenta, lo que nos comentaba, bien Natalia, bien, vamos leyendo, espérame. Mauricio Ordóñez, se me decía raro no verte por allá. Son transacciones que tienen que ver con importaciones e importaciones. Vanesa, registro contable de transacciones económicas de los residentes de un país con el resto del mundo. Oiga, muy bien todos. Luceli, la balanza está también, esta también comprende dos grandes partidas, cuenta corriente y de capital, excelente. Sofía, las exportaciones son imprescindibles. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, el país se encuentra súper. No sé qué, no recuerdo bien. Bueno, listo. Sí, más o menos. Muy bien, gracias, Sofía Solarte. Buenos días, profe Diana Delgadola. Natalia Portilla, súper hábil. Sí, señores. Entonces, cuando hablamos de esa internacionalización, y solo por recordarlo, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, pues resulta que va a haber algo que se llama el súper hábil. Seguido y con B pequeña, súper hábil. ¿Listo? Es súper hábil. Y cuando un país está en súper hábil, significa que tiene mayor capacidad de juego, tiene mayor capacidad de negociación en los negocios internacionales, y entre otras, le va a soltar platica para invertir. Es decir, si sus exportaciones son de 120 millones de dólares, poniendo un caso hipotético, el caso de un país, las exportaciones son de 120 millones de dólares, y las importaciones en la balanza comercial, en el resultado final, son de 100 millones, pues resulta que tú coges 100 menos 120, obviamente va a haber un diferencial positivo de 20 millones de dólares. El país está, ese país en análisis está con un super hábil de 20 millones de dólares que le van a servir para inversiones en su economía, para mejorar los mercados y negocios internacionales, para mejorar su presupuesto, es decir, tiene mejor capacidad de negociación, y eso es bien visto por las calificadoras de riesgo internacional, y eso genera más confianza. Ahora, si cogemos el mismo ejemplo, usted importa 120 millones de dólares, y exporta 100 millones de dólares, resulta que va a haber un diferencial en balanza de pagos de 20 millones de dólares, pero de menos 20 millones de dólares, 20 millones de dólares es negativo, y la balanza como tal, ¿cómo es una balanza? La balanza tiene que estar equilibrada, y eso es como el principio de partida doble en el caso de la contabilidad, eso al final del ejercicio, y cuando digo al final del ejercicio, es al final del año, eso te tiene que dar en ceros, entonces alguien dice, no, pues qué importa que la balanza de pagos del país esté desequilibrada, y que esté en menos 20 millones, o que esté en más 20, por tal de que la economía se mueva, vaya ya para pagar el semestre, o que en mi casa tengan que pagar el semestre, no hay ningún problema, pues no muchachos, resulta que si está en déficit, resulta que el país tiene que sacar de algún lugar, de algún lugar, para equilibrar esa balanza, y entonces uno dice, ah, listo, pues si la balanza comercial está en déficit, que paga el Estado, pregunta, ¿quiénes son el Estado?, ¿quiénes somos el Estado?, somos todos, entonces hay tres maneras de equilibrar la balanza, la primera, es con ahorro gubernamental, o recuerden esa parte, con ahorro gubernamental, ¿cómo?, es decir, que los gastos del Estado, los gastos del Estado sean, inferiores a sus ingresos, es decir, ahorro para que sobre algo, de los gastos de funcionamiento, y se pueda ahí compensar, ese déficit en balanza, ¿será que el Estado ahorra?, muchachos, pues muy difícil, la verdad, número dos, que es lo que usualmente se da, pues, con impuestos, entonces mire, que cuando usted escuche en el noticiero, que hay un déficit en balanza comercial, o que el proceso de internacionalización, de la economía es deficiente, pues muy seguramente, hay una tendencia a incrementar los impuestos, entonces mire lo importante, que son las exportaciones para un país, y número tres, vender las reservas internacionales, es decir, las reservas internacionales, que tenemos en oro, que tenemos en dólares, que tenemos en yenes, que tenemos en yuanes, pues deben de venderse, y lo malo de eso, es que esas reservas internacionales, son las que nos sirven, para salir, de dificultades, tan grandes, como las que estamos pasando hoy, mire que en el caso, de que el dólar, cuando se va muy hacia arriba, muy hacia arriba, el Banco de la República, no solo pensó, sino que lo hizo, sacó una cantidad de dólares, al mercado colombiano, con el fin, de equilibrar un poquito, el precio del mismo, si no estuviera, mucho más por encima, tal vez en unos 4.400 pesos, entonces, esas reservas son importantes, y por eso es que, el comercio internacional, que ahora puede estar muy golpeado, es muy importante, para las economías de los países, tanto las exportaciones, como las importaciones, porque ese intercambio, genera riqueza, claro, y obviamente, las exportaciones, mucho más, que el caso de las importaciones, los ingresos superan a los gastos, Daniel, esa balanza, son los ingresos, menos los pagos, del comercio, mercancías, que tiene el país, muy bien, todos, gracias, Erika, entonces, a pesar del dinamismo, que han tenido las exportaciones, en los últimos años, y cuando hablamos de dinamismo, nos referimos a commodities, y que son los commodities, aquí está, sobre todo, materias primas, sin transformar, los commodities, por excelencia, son, el petróleo, el carbón, por excelencia, los no renovables, el petróleo, el carbón, las esmeraldas, pero también pueden ser catalogados, algunos commodities, como el arroz, plantaciones de cacao, entre otros, entonces, como decíamos, mire, como dice la afirmación, a pesar de ese dinamismo, que han tenido las exportaciones, nuestra economía, no tiene una apertura exportadora, significativa, que nos muestra, significativa, y no está muy abierta, a las importaciones, lo que les decía, las dos cosas son importantes, ese intercambio genera riqueza, comparada con otros países, medianos y grandes, de América Latina, ¿cómo nos damos cuenta, si está bien, o está mal, la parte exportadora, de nuestro país? Pues nosotros, dentro de la balanza de pagos, nos podemos remitir, a la balanza comercial, ¿qué es la diferencia? la balanza de pagos, es la diferencia, entre exportaciones, e importaciones, de bienes, servicios, y todo el comercio, sea visible, o invisible, entre comillas, bienes, servicios, acciones, monedas, reservas, todo eso, es la balanza de pagos, la balanza comercial, es lo mismo, la diferencia, entre exportaciones, e importaciones, pero, solo, para el caso, de bienes, listo, y si usted observa, la balanza comercial, de nuestro país, pues nos damos cuenta, que son, de los últimos años, ¿no? póngale, cinco o seis años, es más, lo que nosotros, estamos importando, por concepto de bienes, y es menos, lo que estamos exportando, y tristemente, aquí está, mire, entre comillas, tristemente, la realidad es esta, la oferta exportable, de Colombia, está cada vez, más concentrada, en productos primarios, y sus exportaciones, no tradicionales, se orientan, a pocos mercados, marcados, por la inestabilidad, entonces, es como el ejemplo, de los, 100 y 120 millones, que, que hicimos, hace un momento, estamos importando, 120 millones, de dólares, y estamos exportando, 100, y tristemente, lo que más exportamos, y en lo que nos estamos, concentrando, es, en los no renovables, como el petróleo, y el carbón, y unos mercados, miren, primarios, no tradicionales, y marcados, sobre todo, por la, inestabilidad, y miren, que ese blog, lo tengo realizado, ya hace un tiempito, anoche, estuve adecuándole, algunas cosas, respecto a lo que se ha venido, dando, pero miren, que las cosas no cambian, y ahora más, el petróleo, yo he sido, eh, hasta cierto momento, algunos que han visto, asignaturas conmigo, pues, dirían que, muy defensor del petróleo, no es que haya sido, el defensor del petróleo, sino que, es el mayor aportante, al producto interno, pero siempre lo habíamos dicho, estaba dentro de un mercado, muy volátil, no solo un mercado, fluctuante, porque fluctúa demasiado, sino, un mercado volátil, y cuando digo volátil, es muy inestable, eso nosotros, ya lo estudiamos, y miren, que si es inestable, póngale cuidado, lo que está sucediendo, en estos momentos, como, dos países, o tres, tienen en jaque, a la economía mundial, y por sacar a Estados Unidos, se han llevado a economías, como la nuestra, además, nuestro país, hemos venido quedándonos, rezagados, en fortalecer, vínculos comerciales, ¿con quién? sobre todo, con los países asiáticos, que están llamados, a ser el motor, de la economía mundial, en este siglo, y tenemos dentro, de los tigres asiáticos, anoche lo leía, a Taiwán, a Singapur, alguien que me hizo una noticia, y creo que lo leí, de la noticia de ustedes, o no sé si lo leí, en el portafolio, me pareció interesante, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Pekín, entre otras, incluso, después de, los golpeados, y toda esta situación, que se ha venido dando, por concepto del coronavirus, pero nosotros, incluso desde antes, no hemos armado, vínculos comerciales, con estos países, que, ¿qué es, lo llamativo que tienen? ¿Qué es lo llamativo, que tienen estos países? ¿Sabe qué es lo llamativo, que tienen? Gente, personas, y si ustedes se acuerdan, de la definición de economía, es una ciencia social, que busca satisfacer necesidades, cuando los repuntos son escasos, ciencia social, personas, ¿qué genera riqueza? El intercambio, el intercambio, ¿a razón de qué? A razón de la confianza, y el intercambio, ¿quién lo realiza? Las personas, entonces nosotros, solo nos quedamos, en esos vínculos comerciales, o sobre todo, con Estados Unidos, y de manera muy pequeña, con Europa, ¿cuáles son las recomendaciones, que nos hacen? Se parece, profe, ¿se puede presentar, dice Santiago, de nuevo, en el país, un impuesto, como el 4 por mil, para solventar, la crisis económica actual? No, en estos momentos, lo que menos, lo que menos, la salida, que menos, se ha pensado, y sería una salida, mefasta, por parte de cualquier gobierno, en estos momentos, no solo el caso colombiano, el caso de implementar impuestos, de lo que se habla ahora, es de ayudas, de lo que se habla, ahora, es de, generar confianza, para reactivar la economía, y cómo, y reactivar los mercados, prender los mercados, nuevamente, los motores de los mercados, cómo se prenden, los motores de los mercados, pues cuando usted, tiene confianza, y cuando tiene confianza, cuando le platica, entonces ayuda, si es ahí, donde tiene que intervenir, muchísimo, el Banco de la República, baja de tasas de interés, posibilidades, para que la gente, tenga liquidez, y tenga efectivo, lo malo de ello, es que es un efectivo, que no va a estar soportado, sobre ingresos reales, porque si bien saben, los ingresos del país, van a bajar mucho, sino que van a estar soportados, sobre, papel dinero, lo que nos va a llevar, un poquito, es a la inflación, es probablemente, lo que se va a dar, va a haber algo de inflación, hasta que se genere, una buena confianza, también, y venga la inversión extranjera, y cuando hay inflación, muy seguramente, ese dólar, va a seguir subiendo un poco, pero impuestos, creo que sería muy difícil, Angélica también, lo ideal, es que siempre haya, un equilibrio en la balanza, que un déficit, se compense con un superávit, ojalá, o sea, una de las cosas, que nos puede salvar, después de esto muchachos, después de esta situación, es esto, es esto que nosotros, estamos viendo, la posibilidad, y lo vamos a hablar más tarde, en un pedacito, que tengo adelante, cómo eliminamos, ese sesgo anti exportador, que ya les voy a explicar, qué es eso, cómo, el Estado, tiene que fomentar, de manera importante, no sólo el comercio interno, sino tratar, de exportar, sabemos, que va a ser muy difícil, el comercio internacional, ahora, pero los productos primarios, van a estar, a la orden del día, lo que el mundo, necesita, hoy por hoy, es comida, y alimentación, cuando sus economías, no sólo aquí, sino que las economías, internacionales, se apagaron, Italia, Francia, el mismo, Estados Unidos, España, las economías, están apagadas, Bélgica, los países asiáticos, entonces, eso generaría, o sea, lo mejor que nos puede pasar, y lo dijimos antes de esta crisis, es que lleguen dólares, a la economía, y que se genere confianza, entonces, ¿cómo van a aumentar impuestos, si las personas, tampoco van a, exactamente, Erika, ese es el asunto, eso causaría, un caos social difícil, entonces, hay que, este asunto, y estos mercados, hay que manejarlos con lupa, con pinzas quirúrgicas, a lo mejor, Diana Delgado, lo suban, pero dan más facilidades, no es difícil, Luceli, la noticia de Singapur, Grupo 6, sí señora, eso estaba leyendo, ayer estuve leyendo, algunos grupos, Mauricio, es por eso que se van a implementar, préstamos, de gran facilidad, a las pymes, sí señor, y la clase pasada, hablamos de la importancia, de las pymes, y yo no me conectaba, hace un ratito, a las 8 en punto, no sé si ustedes se dieron cuenta, en Caracol, estaba hablando, una persona, de la Secretaría, de Desarrollo Económico, de Bogotá, me pareció una señora, una muchacha muy pilosa, con mucha capacidad, y con unas, es lo que necesitamos ahora, con unas ideas tan innovadoras, que pueden calar, y con un, por eso les digo, es que los mercados, y la economía, y las finanzas, son de emociones, y son como generas confianza, tú no puedes dar, una salida en falso, por más de que sepas, de que la situación, está difícil, y entonces ver a esta señorita, o esta señora, con ese ánimo, con esa emotividad, generando una cantidad, de ideas innovadoras, que yo decía entre mí, muchas de ellas, no van a ser posibles, pero, si tú logras, que la gente te crea, te conviertes, en un buen líder, y a veces, si la gente te cree, le mete también ese optimismo, y entre todos, se sale adelante, entonces, hay unas ideas, muy interesantes, de cómo, Colombia, hoy por hoy, y hablaba ella, del caso de Bogotá, pero aplica para todos, como Bogotá, como Pasto, digo yo ahora, y después de esto, tenemos que reinventarnos, y saber que, debemos tener ciudades más, esto nos da la oportunidad, para saber que, necesitamos ciudades inteligentes, aprovechar la tecnología, y salir entre todos adelante, entonces ella hablaba, porque es que es muy difícil, tener una varita mágica, y arreglarle el país, después de esta crisis, a todo el mundo, entonces los informales, los no sé qué, va a ser muy difícil, va a haber una destrucción de empleo, pero, una destrucción de empleo, pero tenemos la oportunidad, de cambiar muchas cosas, y de pensar que, que hay ciudades inteligentes, y me gustó mucho, esa, 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 esa postura, y sobre todo, el estado de ánimo, que invita a las personas, como a ponerse en ánimo también, pero en ningún momento, hablaron de, de implementar, de incrementar impuestos, ¿no? Entonces, miren, el estado colombiano, se debe trabajar, en tres áreas, para avanzar, en una, en que nosotros, podamos llegar, a una buena economía global, primero, búsqueda de un mayor acceso, a más mercados, no sólo quedarnos, o sea, después, incluso, después del pasado de esto, no sólo quedarnos, en el mercado, estadounidense, y en el mercado ecuatoriano, que es un mercado coyuntural, ¿por qué? Es un mercado coyuntural, y es nuestro segundo socio comercial, pues, a razón, de que a ellos, les favorece el cambio, y es nuestro segundo socio comercial, después de esta situación, pasada esta situación, ya lo hemos visto, en las noticias, Ecuador va a quedar muy, pero muy, pero muy golpeado, muy golpeado, por, por, por la crisis social y humanitaria, que está atravesando, por los, por los efectos del COVID, bien, a gritos, ayuda humanitaria internacional, pero cada país, se está, como quien dicen, sálvese, sálvese quien pueda, y como pueda, ahí voy, el número dos, entonces, estas son tres cositas, no se olviden, yo a veces les voy a preguntar sobre esto, tres cositas que, el caso colombiano, necesitaría para insertarnos, en una economía global, de mejor manera, incluso después, de esta crisis, de, generada por el COVID-19, buscar mayor acceso a mercados, dos, la eliminación del sesgo, anti exportador, me tocó revisar nuevamente ayer, y ponerme a leer un poco, sobre el sesgo anti exportador, ¿qué es el sesgo anti exportador? Es una, por eso lo puse entre comillas, es una aparente, protección al mercado interno, ojo, no se va a olvidar, el sesgo, el sesgo anti exportador, se refiere, a una aparente protección, al mercado interno, que lo que buscaba, en su momento, me parece tan curioso, volverlo a leer, buscaba en su momento, es desestimular, las exportaciones, o sea, y se dio, en el año, entre 1980, y 1993, y me dice, ole, pero que cosa tan curiosa, y me lo preguntaba yo ayer, si hemos dicho que el intercambio, es lo que genera riqueza, ¿cómo así, que desestimular las exportaciones, oiga, y realmente se daba en nuestro país, entre los años de 1980, y 1993, se dio esa situación, ¿con qué fin? con el fin de, que las personas, no pudieran llevar sus productos, a otros lados, que les saliera costoso, para que se queden acá, en la economía interna, y que ellos puedan manejar, un poco el precio, y tener buenos precios, y subirles los precios, algo así fue, por eso les digo aparente, eso fue una aparente, protección al mercado interno, y desestimulaba las exportaciones, era muy costoso, habían impuestos muy caros, para aquellos que querían exportar, ¿por qué hasta 1993? Porque en los años 90, y más específicamente en 1994, cuando llega la presidencia, de la república, el señor César Gaviria Trujillo, con él llega a Colombia, lo que conocemos, como la apertura económica, la apertura económica, y la globalización. ¿En qué tiempo, Sofía, crisis interna? ¿En 1980, 1993? No sé, a qué se refiere la pregunta. Pero, ¿qué es lo que veíamos, en el 80, y el 93? Pues, ¿qué se generó? Nuestra economía, era una economía, un poco, rezagada, si bien ustedes, pregúntenles a sus padres, era muy difícil, tener productos importados, los vehículos que se veían, acá, nosotros, lo único que se veía, era Renault y Chevrolet, algo de Nissan y Toyota, no había Hyundai, no había Kia, o sea, no había un comercio más abierto, que nos permitiera, unos precios bajos, o una buena competencia, para adquirir, ante todo, bienes tecnológicos. La apertura económica, nos trajo, esa posibilidad, donde las barreras, se acaban, y los procesos, de intercambio, son mucho más ágiles, entonces, pero todavía tenemos, por eso les digo, todavía tenemos, algún sesgo, antiexportador, existe, o sea, los rezagos, de ese sesgo, antiexportador, que se daban, entre el 80, y el 93, todavía están, yo, también, anoche, leía, entre varios documentos, que nuestra economía, colombiana, está más, diseñada, para importar, que para exportar, ya lo coloco, con un ejemplo, Sofía, y, 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 algunos compañeros, ya lo coloco, con un ejemplo, cuando usted escucha, que alguno, de sus familiares, amigos, conocidos, dicen, hey, vamos a, vamos a, a, a dedicarnos, a los negocios, internacionales, ¿será que la gente, que ustedes, de pronto conocen, exporta, o importa? Yo los digo, a título personal, varios me han dicho, hey, ¿por qué no, hacemos un negocio, y nos traemos, un container, de China, de llantas, me lo han dicho, vale, 80, 120 millones, de pesos, traigámoslo, entre 4, 5, resulta, que las llantas, salen a tanto, nosotros las vendemos, a tanto, y eso es una ganancia, de penas, otro buen amigo, me propuso, eso fue en diciembre, me decía, traigamos, un container, de, cuadernos, un amigo, que había estado en Japón, y que estuvo también en China, le decía, traigámonos un container, de cuadernos, y de cosas de navidad, no me acuerdo, como bien, era exactamente el negocio, resulta, que finalmente, los cuadernos, un container, eran como, 90 millones, y, nos iban a resultar, saliendo como a, 90 pesos, y usted puede vender, ese cuaderno, a 3 mil pesos, tranquilamente, 2 mil 800, 1 mil 800, 2 mil, por eso es que ustedes, se encuentran en algunas papelerías, cuadernos supremamente baratos, si tú te traes un container, te sale a 90, o a 100 pesos, cuaderno, bueno, a qué voy con eso, entre otras cosas, algunos traen relojes, chaquetas, zapatos, ya hemos visto, que, 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 los zapatos, traídos, venidos de China, acabaron con la industria nacional, entonces, cuando se habla de mercados internacionales, para nosotros, es que, importar, listo, habrá ganancias, a nivel y a título, a título, bien Natalia, importa, Natalia Portilla, hablaba, hablaba, habrá qué, ganancias a título individual, a nivel microeconómico, a nivel de la microeconomía, pero a nivel macro, y a nivel país, qué nos está generando todo eso, lo acabamos de ver, un desbalance, o una, un descuadre, la balanza de pagos, que finalmente, tenemos que pagarla a todos, entonces, este país, de alguna forma, está diseñado más para importar, que para exportar, ¿por qué? ¿por qué exportar? Ahora, algunos de ustedes que, no sé si sus padres, trabajan en granos, entre otras cosas, y eso no solo para el caso de peales, exportar es muy difícil, en nuestro país, tiene una cantidad, de trámites, una cantidad de cosas, una cantidad de situaciones, los registros, ya lo vamos a ver más adelante, los registros en VIMA, y bueno, ya, más bien el país, primero debería, ya hay una cantidad de impuestos, eliminar, eliminar, ese sesgo antiexportador, digamos, de 1980 a 1993, hoy por hoy, lo que necesitamos, es que, ante todo, y después de esta crisis, que ojalá, pues en lo humano, no vaya a haber muchas situaciones, que lamentar en nuestro país, pero que después de esta crisis, es lo que necesitamos, que nos incentive, a cualquiera de nosotros, los incluyo a ustedes, a nuestra región, a sus municipios, hacia la exportación, claro, no dejar, el mercado interno, desabastecido, no desabastecer, el mercado interno, primero, se trata de abastecer, la demanda, y luego exportar, y echarle, que empezáramos, a facturar en dólares, pero el país, no está diseñado, para eso, entonces, debemos eliminar, ese sesgo antiexportador, número tres, la suspensión, de los obstáculos básicos, a ver, la super, perdón, la superación, de obstáculos básicos, a la competitividad, la competitividad, en la economía colombiana, más adelante, vamos a hablar, qué es lo que sucede, con la competitividad, tenemos problemas, de competitividad, a razón de varias cosas, ¿se acuerdan, la clase pasada, les dije, importantísimo, I más D más I, I más D más I, eso ayudaría, mucho a la competitividad, en las empresas, en las organizaciones, en nuestro país, investigación, desarrollo, e innovación, eso es lo que a nosotros, nos ha, hoy por hoy, nos condena, las distintas organizaciones, son los grandes obstáculos, que tiene la competitividad, en la economía colombiana, la eliminación, del sesgo antiexportador, esas secuelas, de, lo que teníamos, entre el 80 y el 93, no se vayan a olvidar, a partir de los años 90, y del 94, inicia la apertura económica, en nuestro país, y número uno, la búsqueda, de un mayor acceso, a mercados, eso lo necesitamos, de manera urgente, las fuentes, donde ustedes pueden encontrar, este tipo de cosas, acá, listo, esta es una de las partes, que más me gusta, tratemos de llegar, a las, tratemos de llegar, a las empresas, como les digo, vamos viendo, a ver qué traen ustedes, por acá, si eso sucede, con los pequeños empresarios, de la cacharrería, acá, en cuanto a alguna juguetería, para accesorios de hogar, porque ya son súper económicos, y aquí ya lo venden, a un valor elevado, sí señora, así es, entonces, nuestra economía, está diseñada para importar, y no para exportar, hay una, hay una cosa, la voy a decir de una vez, antes de entrar a las empresas, los casos de empresas colombianas, hay una cosa, supremamente triste, que yo vi ayer, en las noticias, y tiene que ver, con la colonia, me acordé de, de todo eso que yo hablo, me dio tristeza, de eso que yo hablo, y que digo, que somos tan, tan avanzados, que estamos en siglo XXI, que tenemos todo este tipo de elementos, y aparaticos que nos sirven, para mejorar, algunas condiciones de vida, pero resulta que todo, nada de esto es nuestro, nada de esto es fabricado, por nosotros, todo esto es traído, y si bien, no hemos podido insertarnos, en mercados internacionales, y resulta que seguimos, igual que en la época de la colonia, si recuerdan, y lo voy a decir rápidamente, los productos, base de la economía colombiana, ojo, base de la economía, en lo que fue Colombia, y no base de la alimentación, base de la cultura, fueron los siguientes, antes de que fuéramos Colombia, y estábamos, con Perú, Venezuela, Ecuador, y el primero, fue la quina, la quina, que hace parte, de los símbolos patrios del Perú, está en el escudo del Perú, y la quina, servía en su momento, para, mejorar, para realizar medicamentos, incluso ahora se vuelve a hablar, de la quina, en contra de un mal, que estaba acabando con la humanidad, y era la malaria, en esa época, no existía nuestro, científico, Manuel Elkin Patarroyo, 1600, pues imagínese, yo no creo que ni la tatarabuela, tal vez de Patarroyo, tal vez estaba, y entonces, no estaba la vacuna, contra la malaria, y, y la quina, era una hoja de un árbol, que servía como alcaloide, para realizar medicamentos, en contra de, de, de esa afectación, no la curaba, pero sí minimizaba, algunos de los efectos, por otro lado, los de 5000, dice Roland, a ver Ángela, si es, bueno, después de ello, y qué pasó con la, mire, el Cauca, Silvia Cauca, sobre todo, en algún momento, cuando Bolivia, bajo su producción, a nivel mundial, por ciertas situaciones, y Loja, Ecuador, era otro lugar, donde, donde había mucha quina, resulta que, en algunos lugares, o departamentos, como lo es el Cauca, y parte del Putumayo, y, específicamente, Silvia Cauca, se volvieron, potencia mundial, en la exportación de quina, pero, resulta que, no pudimos entrar a mercados, agroexportadores, porque, no mejoramos procesos productivos, porque dejamos de ser competitivos, porque, mandamos los productos en mal estado, y porque, no le generamos valor agregado, nunca, a nada, y, entonces, por eso, en Europa, no empezaron a recibir el producto, porque llegaba en mal estado, siempre hemos tenido, problemas con el empaque, siempre hemos tenido problemas con el empaque, y, y, como no fuimos competitivos, pues, resulta que los europeos vieron el modelo, se llevaron la planta para allá, y después encontraron otras mezclas, y, y bueno, nos dejaron fuera, en algún momento, después, tuvimos al, al tabaco, lo digo rápidamente, en mercados internacionales, que quisimos insertar, y, fuerte el tabaco en Colombia, mil ochocientos cincuenta, el fuerte, fuerte como soporte la economía colombiana, hasta mil ochocientos ochenta y dos, que viene su declive un poco, ¿cuál es el problema? O sea, desde mil ochocientos ochenta viene el fuerte, pero el tabaco viene desde mucho más atrás en Colombia, o menos desde mil ochocientos cuarenta, y resulta que ese tabaco, nosotros lo enviábamos a, a Europa, lo enviábamos a los puertos europeos, ¿qué sucedió? Pues resulta que ese tabaco, viajaba en barcos, y, y el proceso de empaque, al igual que como con la quina, y mira, ya era dos siglos después, era pésimo, y ese es un producto perecedero, y las hojas de tabaco, o el tabaco, llegaba a los puertos europeos, pues mojado, con modo, con mal olor, dañado, húmedo, pues, hombre, ¿qué sucede? Se nos cayó el negocio, porque aparecieron unas plantaciones, en las islas de Java y Sumatra, grandísimas, de mejor calidad, y nos dijeron, chau, no hablo del tabaco, como el habano cubano, sino el tabaco, que después se convirtió en cigarrillo, y después de, de esas plantaciones, aparece ya en 1900, son el siglo XX, lo que conocemos, todo el siglo XX, fue de Estados Unidos, muchachos, el siglo XX, aparece el hombre malboro, en Estados Unidos, que acaba con toda iniciativa, de tabaco en Colombia, y la iniciativa de tabaco en el mundo, el hombre malboro, todo el siglo XX, patrocinaba los grandes eventos, como decir, Gen, y Ken, hoy por hoy, en la UEFA, Champions League, entre otros, eso pasó con nosotros, y se nos dañó el negocio, de la misma manera, que el café, hemos tenido inconvenientes, y mire que antes, éramos mucho mejor, porque los productos, porque después de eso, ya viene el carbón, y el petróleo, que no son renovables, y entonces, hoy por hoy, ¿en qué hemos cambiado, con respecto, a la época, del descubrimiento, conquista, colonia, independencia, nada, seguimos enviando lo mismo, antes, por decirlo así, antes era mejor, porque eran renovables, no quisiéramos que fuera así, bueno, el petróleo es la base, la economía, ojalá fuera otro, y bueno, ¿a qué iba con ello? Y yo veía ayer, que Bélgica, acaba de importar, y hablando de esos mercados internacionales, y mandó a importar, 150 mil tapabocas, 150 mil tapabocas, tipo EFP, no sé qué, con X estándares de calidad, que son los estándares, que se solicitan allá, eran 150 mil tapabocas, que se suponían, eran importados de China, cuando se dieron cuenta, los tapabocas, no eran tapabocas chinos, sino que eran tapabocas, venidos de Colombia, y eran unos tapabocas, fabricados acá, que no los recibieron los belgas, qué tristeza que me dan, porque estaban empacados, en cajas de cereal, usadas, en cajas de cereal usadas, tenían incluso, hasta excremento de animal, eso fue después de los últimos indicios, y los análisis que hicieron, hasta con excremento de animal, y resulta, que los belgas definitivamente, no accedieron, ni siquiera, le dieron a su personal médico, ni a su personal, ese tipo de elementos, y los devolvieron, qué triste que se sigue presentando, ese tipo de situaciones, y ese tipo de problemas, tal y como se daba, en 1882, o en la época de la quina, cuando nosotros, no somos de mejorar, los procesos productivos, o de hacer una buena exportación, que nos dije, bien parados, en los mercados internacionales, entonces, de pronto revisenla, está por ahí, en portafolio, fue muy triste, es decir, como nosotros, somos capaces, de enviar unos trapabocas, hechizos, que se suponera, con estos estándares de calidad, a Bélgica, sobre todo, mandarlos en una, en cajas de cereales usadas, y en los análisis, pues como les digo, está literal, que hasta excremento de animal estaba, imagínense, más felucero, y, terrible, entonces, es difícil, pero, tenemos que llegar a esos mercados internacionales, poco a poco, y bueno, no se supo, no se habló de quién fue el contratista, pero esas son de las cosas, que me parecen difíciles, bueno, la obtención, de una ventaja, competitiva, en qué, en qué, en qué se basa, la obtención de una ventaja competitiva, se basa, en la capacidad, de, permítame, en la capacidad, de utilizar, uno, o más de cuatro determinantes, competitividad, ejemplos colombianos, la obtención, de una ventaja competitiva, se basa, en la capacidad, de utilizar simultáneamente, uno, o más de cuatro determinantes, pregunto, ustedes les dictaron, qué es una ventaja competitiva, y una ventaja comparativa, no negativa, ¿cómo? Sí, no negativa. ¿Listo? Voy a tratar de proyectar un videito de dos minutos. Ojalá se alcance... La ventaja competitiva es una característica... Ah, se alcance, permítanme, ojalá se alcance a escuchar. Si no, se los dejo en el link. Y les explico rápidamente las dos cosas. Permítanme. Hago una pequeña conexión por acá. Para el caso del video. ¿Listo? Permítanme, por favor, muchachos. Si me escuchan, Gabriela. A Natalia se le fue el internet. No hay ningún problema. Se conecta en un momentico, ¿vale? Entonces, cuando... Espérame. Organicémonos desde acá. Entonces, estamos en el tema... De competitividad internacional. Ejemplos de casos colombianos. Hay ventajas que se pueden dar en una economía. ¿Listo? En los mercados, sobre todo. Hay dos tipos de ventajas. Las ventajas competitivas y las ventajas comparativas. ¿Listo? Cuando hablamos de las ventajas... Me voy a devolver un poquito, aunque esto no es parte de mi tema. Me voy a salir de aquí. Cuando hablamos de las ventajas comparativas. Son ventajas que puede tener una empresa o un país de acuerdo a las cosas que posee. Es decir, cuando nos comparamos con otros, nosotros podemos tener unas ventajas que ya están dadas de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Caso colombiano. Como para que me entiendan. Mercados internacionales. Caso colombiano. La ventaja comparativa. ¿Cuál es? La más grande en los mercados internacionales. Colombia no tiene estaciones. Colombia y estas regiones de la línea ecuatorial no tenemos estaciones. Y nuestra producción, en el caso de los productos, en el caso de los bienes primarios, se da durante todo el año. Estados Unidos, algunos países de Europa, no tienen estaciones. Cuando están en invierno, cuando están en ciertas estaciones como tal, no se da la producción. De algunos bienes. En cambio, nosotros podemos estar durante todo el año. Otra ventaja comparativa para el caso colombiano. Dos océanos. Tenemos una ventaja comparativa con respecto a los países. Y son ventajas que están dadas y que deberíamos poder aprovecharlas. O ustedes como emprendedores o todos como país para insertarnos en los mercados internacionales. Tenemos un lugar estratégico, dos océanos. No todos los países tienen esa ventaja. Algunos países ni siquiera tienen salida al mar. Mire cómo pelea Bolivia. Con Chile por un pedazo de mar. Son ventajas comparativas. La topografía, la diversidad de climas, son ventajas comparativas. Cuando hablamos de ventajas competitivas. Es decir, nosotros tenemos ventajas comparativas, por el caso colombiano. Pero no tenemos ventajas competitivas. Cuando hablamos de ventajas competitivas. El ejemplo clásico o básico, muchachos. La tecnología. Esa es una ventaja competitiva. Algo que tú tienes. Y hablando de empresas, es algo que tú tienes. Que te hace totalmente diferente a los demás. Que no lo tiene nadie. La ventaja competitiva muchas veces es o por la tecnología o por la innovación. ¿Listo? Entonces, mira, cuando, no sé si queda claro y queda aprendido ya los conceptos y la definición de ventaja competitiva y comparativa. Y lo cierro con un ejemplo. La comparativa es partiendo de lo que se tiene. La competitiva es algo que se crea. La innovación, algo que no lo tiene ninguno otro. Si nos queda claro. Daniel, profe, la competitividad se da también por la mayor eficacia y eficiencia frente a los competidores. Claro. El hecho de proporcionar bienes y servicios. Te lo hago por acá, Daniel. Excelente. Daniel Estrella. Muy bien. Mire, ojalá se pueda percibir, dura un minutico en el caso de empresas. El caso de la ventaja, porque más que la comparativa, nos vamos a ir a las organizaciones y empresas, porque vamos a hablar, ejemplos de casos colombianos, vamos a hablar de la ventaja competitiva. Entonces, pongámosle cuidado un momentico acá. Ojalá el audio nos ayude. Ok. Si no, el link se los dejo ahí en el blog para que lo miren en un momento dado. Arranquemos. La ventaja competitiva es una característica con la que deben contar cualquier tipo de empresa que desee tener un lugar influyente en el mercado, pues la ventaja competitiva refleja o compara el prestigio de otras empresas respecto a la propia, tomando el prestigio para alcanzar el mencionado prestigio. Las innovaciones de la ventaja competitiva hacen que la misma no establece a los profesionales de la comunicación comercial. Una serie de reglas que seguir para alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. Si no, se le permite a los mismos dar rienda suelta a su imaginación. En cuanto a qué decir, cómo decirlo y dónde decirlo, para que así atraer un gran número de consumidores, haciendo que la empresa sea consecuentemente competitiva. Es preciso mencionar que la ventaja competitiva no se ajusta a cualquier tipo de mercado. Los productos que cuentan con mayor posibilidad de meneres de carácter diferenciador respecto a la competencia y de ser irresistibles para los consumidores, son aquellos que por sí solos tienen características realmente innovadoras, como diseño, funcionalidad y rendimiento del producto. Entonces, ya lo vimos, la ventaja competitiva es lo que hace a una empresa o un negocio irresistible, innovador, llamativo. Eso es la ventaja competitiva, ¿no? Una empresa irresistible, innovadora, en un mercado. A ver, ¿qué dice Mauricio? La ventaja comparativa podría ser la productividad de una empresa, mientras la ventaja competitiva es a qué nivel se ubica. Sí, como te digo, es lo que lo hace diferente, no sé. Sobre todo que con imágenes dicen muchas cosas. Lo que hace diferente. Hay empresas que de pronto ven, trabajan sobre lo mismo, pero venden más. ¿Cuál es la? Irresistibles. ¿Cuál es la? Muchas veces, como vimos en ese video, en marketing mucho y en marketing internacional. Los colores, los olores, los sabores, entre otras. Los pequeños detalles definitivamente son los. Entonces, cuando hablamos de la ventaja competitiva, decíamos que el caso colombiano deben tener, eso a cuatro cosas, o cuatro cosas. Y lo vimos en el video. Personas con habilidades necesarias. Tenemos que tener colaboradores con habilidades necesarias para la iniciativa que tenemos. Es importantísimo también tener a los competidores nacionales. Yo les decía en la clase pasada, el no tener competencia muchas veces hace que las empresas se duerman un poquito en los laureles. Muchas veces que estemos en una zona, hace es que estemos en una zona de confort. Pero, eso con respecto a los competidores, esto no es que estoy en una zona de confort. Perdón, en el muchacho, un momento. Sí, en la clase pasada. Esto es que no es un libro. Sí, señor. Bueno. Entonces, decíamos, personas con habilidades, es importante tener a la competencia, porque la competencia muchas veces te lleva a innovar. La rivalidad es buena. Es como cuando tú estás en una carrera, y muchos han estado, cuando estás en un partido de baloncesto, en un partido de fútbol, en una carrera atlética. Esa competencia, esa rivalidad, ¿no? Te lleva a ser mejor. Te lleva a sacar lo mejor de ti para poder ser el primero. Entonces, la competencia siempre es importante. Número tres, los proveedores. Es importante tener a los proveedores o las industrias de soporte que ofrecen sugerencias creativas. Entonces, mire lo que le pasó a Apple, mire lo que le pasó a Apple por no tener lo que le pasó a Apple en el caso de no tener los insumos que venían de Wuhan, ¿no? Entonces, tienes personas con habilidades, tienes a los competidores, y no tienes uno de los cuatro, no tienes, por ejemplo, a los proveedores, pues inmediatamente las proyecciones de crecimiento, tuvieron que disminuir las proyecciones de crecimiento en cuanto a la empresa y sus acciones, y los materiales a bajo precio, de la misma manera. Es necesario que el caso de las compañías encuentren la manera de resolver problemas mediante esfuerzos innovadores, en vez de buscar el modo fácil de evitar la desventaja. Lo les decía hace un momento. Es importante enfrentarse a la compañía, a la competencia, tenerla ahí y salir avante mediante cualquier tipo de esfuerzo innovador, mediante cualquier tipo de buscar esa ventaja, esa ventaja competitiva, en vez de evitar la desventaja porque puede ser más grande la caída. Entonces, aquí hay una pregunta que queda en el blog, por favor, muchachos, y era la que yo les decía. Brian, a ver qué nos dice. Profe, la ventaja competitiva puede determinar el éxito, el fracaso de la empresa. Excelente. Y para esto tiene que tener un buen capital para poder competir. Sí, tiene que tener un capital, pero no necesariamente el capital te lleva a una ventaja competitiva. A veces es un hit cuando llegas con algo innovador y hoy por hoy pues ha sido, mira, por ejemplo, el caso de Coca-Cola con el gran músculo financiero y hay pequeñas empresas que ya, o sea, no es tan difícil o no es imposible hacerle competencia a esas grandes multinacionales de gran músculo financiero cuando las redes sociales hoy por hoy nos permiten generar estrategias de mercadeo no tan costosas. Y ya la brecha entre lo que había entre esas multinacionales y las empresas más pequeñas no es como tan grande. Ellos eran los dueños de las estrategias comerciales y de los medios de comunicación. Hoy es mucho más fácil. Entonces, este, ojo, queda en el blog, muchachos, por favor, y esta va a ser nuestra segunda actividad de seguimiento. ¿Y qué dice la pregunta taller? Entonces, según lo que hemos visto, en el entorno actual de globalización, y mira, tiene que ver con lo que Brian me preguntaba o la afirmación de Brian, en el entorno actual de la globalización, de globalización, la velocidad, la creatividad y la innovación se han vuelto a menudo elementos más importantes para el éxito internacional que el tamaño del país o el tamaño de las empresas. quiero que me hagan una referencia respecto, o sea, son mil palabras, ¿no? Es individual, o sea, son dos hojitas. Esta afirmación la hizo Michael Porter, Michael Porter, esto les queda ahí en el blog, y está, mire, está en azul, está subrayada. ¿A qué cree? La pregunta es, ¿a qué cree que se refiere esta afirmación? Y, por favor, cuéntenme quién es Michael Porter con unas dos fuentes. ¿Listo? Entonces, vayanlo adelantando, yo ya les digo si lo entregamos por correo electrónico, ¿no? Dos fuentes, dos citas, por favor, adicional, dos citas, dos citas. Ya listo, con mucho gusto, Ángela. Yo te envío el link del blog en un momento y ahí está. Perdón. La idea es que tengan dos citas y yo ya les comento, si se entrega por correo electrónico o hacemos un foro por Classroom con dos participaciones, ¿vale? Pero vayan adelantándolo. Ok. Colombia mejora sus niveles de competitividad. Quiero pasar esto rápido porque vamos como hasta las 10 y 20 nomás. Vamos a hacer solo dos horas de clase y ya vamos una hora y 42. Hoy en día, hoy por hoy se habla del boom de algunas empresas nuestras que les ha ido muy bien fuera del país. Tal vez, como les digo, nuestro país está diseñado para las importaciones. Ni siquiera las conocemos. No sabemos y no se ha dado esa pantalla, ese reconocimiento. Entonces uno dice, oiga, si hay empresas fuera del país, ¿cómo, dónde y cuándo empezaron? Entonces, mire, también lo decíamos al principio, la crisis norteamericana y europea, mientras había una crisis allá, algunas empresas de aquí de Colombia decidieron irse a otros países, irse posicionando, no irse, sino irse posicionando de poco a poco. ¿Qué vamos a hacer? Mostrar algunos ejemplos de empresas que hoy son reconocidas en todo el mundo. Mire cómo ha venido desde el 2006 hasta el 2010 creciendo la inversión de los colombianos en el extranjero. Lo chévere de ello es que la medida que los empresarios inviertan en otros países, eso hace, mire, aquí está nuestro país, ¿no? Está la figura de nuestro país. Eso hace que lo que ellos generan aporte aquí, porque las utilidades que van a tener en esos países, si bien allá van a pagar salarios, van a pagar impuestos, pero después de salarios, de impuestos y demás, queda una utilidad. Esa utilidad se viene a la economía colombiana. Se la van a gastar acá, la van a ahorrar acá, la van a invertir acá. Entonces, eso sí ayuda mucho al producto interno brujo. Caso contrario, que en el caso de las, para el caso de las empresas internacionales que vienen a hacer extracción y explotación de yacimientos petroleros, de carbón, por ejemplo, como la Drummond, entre otras, pues bien, nos ayudan mucho, ayudan a la economía, pagan impuestos, pero la mayor parte de las utilidades de esas empresas canadienses, inglesas sobre todo, se van a alimentar el producto interno bruto de esos países. Por eso les digo que es bien importante en los procesos de exportación o estar nosotros en los mercados y negocios internacionales. No es ajeno que ustedes o personas como usted y yo, ustedes o yo podamos llegar a esos mercados. miren, ¿por qué les digo que no es Ryan habla de grandes capitales? Miércoles, no necesariamente y aquí vamos a ver ejemplos de personas que iniciaron con ideas como dice Dayana, a punta de estrategias innovadoras, muchachos, se puede y ojalá pudieran ser ustedes los ganadores de la economía y ojalá en algún momento pudiera yo verlos con una especialización en derecho internacional, en derecho, no sé, en algo que tenga que ver con este tipo de cosas y que empecemos a facturar en dólares porque se puede facturar en dólares y hoy lo vamos a ver. Ángela, el link de su blog. Ah, ya listo. Espérame a ver si lo puedo enviar. No, lo envíen un ratito, Ángela, el link del blog. Si lo tiene alguien por ahí, Brian, Mauricio, para que por favor lo reenvíen al grupito que tenemos, ¿vale? Porfa. Ok. Entonces, mire que en el 2017 varias, desde el 2017 86 compañías se fueron al exterior a desarrollar proyectos como en metalmecánica, agroindustria, químicos y servicios. A esas se llaman, ¿no? Esas ya hay más, mucho más de 100 se llaman, ojo, no se olviden, multilatinas. Aquí está, son las multilatinas. Les llaman así. ¿Listo? Y son referentes en el continente y en otras latitudes de las cosas buenas que se están haciendo en los mercados internacionales. este proceso arrancó de las multilatinas arrancó en los noventas y ¿por qué en los noventas? Ojo, hace un ratito se los dije si les hiciera la pregunta por la apertura económica. ¿Recuerdan? Que cuando se empezó a eliminar de a poquitos ese sesgo antiexportador. Entonces, animó a muchos para que se fueran a otros países. Fue desde comienzos pero fue después del 2000 cuando se arrancó fuertemente. ¿Y hacia dónde sobre todo? Pues, los mercados naturales nuestros son Estados Unidos, países de Centroamérica y nuestros vecinos. En el caso Panamá, Ecuador, Perú, Chile, entre otros y ya lo vamos a ver. ¿Cuál fue la estrategia del crecimiento de las multilatinas? No solo empezó a abrir oficinas o a generar operaciones propias en otros países sino que lo vamos a ver también que empezaron a hacer fusiones tipo inyecciones de capital entre otras con el fin de internacionalizarse. Y esas fusiones los volvieron jugadores relevantes en los mercados que hoy por hoy operan. esa participación hacia afuera de todas las multilatinas. El sistema financiero tiene una participación del 55% fuera del país. Vizinas y canteras un 18%. Ya vimos que Copetrol está invirtiendo en Estados Unidos y se está asociando en otros lugares para tratar de generar recursos. Y en tercer lugar la industria manufacturera con el 13%. Es por eso que de las multinationales colombianas más conocidas en el exterior ya vimos que primero está el sistema financiero está Bancolombia Banco de Bogotá y David Viel que tienen una muy buena participación en varios países de Centro y Sudamérica. También está el grupo Sura que se vuelve uno de los jugadores más fuertes en lo que tiene que ver con pensiones y seguros en toda América Latina. Obviamente tenemos petróleo minas cementos y canteras tenemos ecopetrol gas argos y mineros que son grandes referentes en otros países en Ecuador en Brasil en Nicaragua en Panamá tenemos también en México tenemos a Nutresa y a industrias azúcar Manuelita con gran eficiencia Grupo Orbeez ¿Qué es el grupo Orbeez? Maneja pinturas químicos y aguas en otros países la expansión a otros países nos ayuda a ser más competitivos ayuda a mejorar la logística se reducen los costos y hace que aquellos emprendedores como nosotros o ustedes que queramos llegar pues ya nos abren puertas o nos abren caminos de mejor manera ¿Qué se necesita para llegar a esos mercados internacionales ¿No? para avanzar en estos procesos de internacionalización y volverse una multilatina ¿Cuáles son las acciones que ProColombia por ejemplo identifica para apoyar a las compañías que quieran dar ese salto a mercados externos? Lo primero ojo si queremos armar un proyecto internacional conocer las oportunidades que existen en otros mercados identificando a través de estudios de mercados y ver cuál es el potencial de negocios que existe en otros países yo vería el potencial del negocio es importante conocer un poquito los indicadores económicos si ese país y ese lugar nos da confianza si no nos da confianza y mirar si el producto que nosotros queremos llegar llevar satisfacer una necesidad que no pueda ser satisfecha por lo que se presenta allá dos definir muy bien el modelo de negocio cuál es el modelo de negocio que yo voy a implementar una licencia una franquicia un dream me voy con una iniciativa personal cómo podemos llegar a cuál va a ser nuestro mercado objetivo por ejemplo ahora lo vamos a ver ya se me acaba un poco el tiempo el caso de los cosméticos de Bardot o Maglo que el mercado objetivo para ellos son y arrancar con una idea vendiéndole a las personas que hacían manicure polvos labiales entre otras cuál es tu mercado objetivo y lo último entender el mercado identificando la información que puede ser relevante para conocer la competencia es importante conocer la competencia en qué anda podemos llegar a tener una ventaja competitiva tenemos una ventaja comparativa con respecto a la competencia cuáles son las tendencias del mercado del negocio en los momentos cuáles son los canales de venta más usados será el internet será el puerta a puerta entre otras y la información macroeconómica ya lo dije del país de estilo y la última ojo y ahí es aquí cuando uno quiere llegar a una a un mercado internacional importante a ver que me dice profe erica muñoz como bancolombia algo si el grupo avance importantísimo miren muchachos cuando cualquier empresa quiere iniciar un emprendimiento internacional es contar con una asesoría ojo abogado es una asesoría legal adecuada y de eso si que hay poquito muchachos no hay no hay casi no se encuentra por eso dice lograr que los abogados y lo tengo entre comillas y contadores les ayuden a entender cómo abrir una operación en el mercado objetivo ese es otro de los temas críticos así como conocer bien a los proveedores locales tener una agenda de inversión y definir con cuidado los modelos de negocio que requieren las compañías colombianas para asegurar sus éxitos no hay abogados muchos los hay pero en la costa atlántica que conozcan de comercio internacional o de mercados y negocios internacionales que conozcan de esta parte y la parte normativa ¿no? del derecho de donero entre otras mire que estamos en zona de frontera y veía yo en alguna ocasión que necesitaban abogados con conocimiento del derecho de donero pagaban muy bien 5 o 6 millones en la frontera por caso real y pues resulta que por aquí no tuvimos y nos tocó traer abogados del norte del país de Barranquilla de por allá muy cercanos a los puertos porque acá no tuvimos abogados que tuvieran ese tipo de conocimiento para que pudieran asesorar entonces mire que ahí hay opciones importantes también incluso para ustedes que ya están tomando final en la carrera y termino solo con un ejemplo exitoso del país no nos da para más el tiempo un ejemplo exitoso para el país miren el fondo miren a este señor ¿no? este señor se llama Camilo Ángel y es gerente general de Bardot oiga ¿qué es eso? ¿quién me ayuda? ¿qué será eso de Bardot? ¿quién conoce esa marca y a qué se dedica? ahí lo vemos en la en la en la fotografía Bardot sí Natalia efectivamente maquillaje y sobre todo el caso de los labiales ¿cuál es la empresa? ¿cuál es la historia de Bardot? mire lo que dice acá maquillaje Natalia mafe claro productos cosméticos el fuerte de ellos son los esmaltes ¿listo? son los esmaltes entonces cosméticos gracias Gabrielita muy bien las niñas que nos ayudan mucho ahí entonces ¿cuál es la historia de Bardot? y es curioso yo les traigo ejemplos reales de personas reales hace un ratito hablamos de Bancolombia Argos que son grandes empresas con un músculo financiero gigante como decía Brian hace un momento pero estas son empresas reales de emprendimientos de personas como ustedes o como yo ¿listo? entonces mira 10 años de 57 10 en el mercado internacional no sé si conocían la historia de esta empresa es una firma bogotana de cosméticos Bardot y consiguió lo que muchos de sus competidores sueñan ¿qué sueñan los competidores una empresa? ser líder en un mercado externo ellos son los que lo escogió ya llevan más de 10 15 años lo escogió el dólar muy buen precio Camilo Ángel gerente de Bardot indica como mire inició como una firma familiar eso inicia como una empresita familiar y ellos lo que sabían era hacer el producto ni siquiera tenían el empaque ni siquiera tenían el donde colocar el empaque eso lo compran hay empresas y lo vamos a ver en la próxima clase que empresas se dedican a ellos solo simplemente que usted sepa transformar algo que la industria los empaques se los hacen hay una empresa en Cali que se dedica a ellos entonces un grupo familiar que hoy pertenece a un fondo de capital privado teca y explica que lograron exportaciones mire de una empresa familiar están en Perú en Costa Rica y en Panamá nos vamos a dar cuenta que los mercados naturales nuestros son esos no son Europa no son los que están aquí cerquita para personas emprendedoras como nosotros mira Perú Costa Rica y Panamá nos compran de muy buena forma Paraguay y más recientemente Guatemala ya cuál es la meta de ellos es llegar a mercados un poco más fuertes mira que son países que están en algunos casos igual o por debajo de Colombia y ya cuando están muy posicionados ya ellos quieren entrar a Chile y a México con una empresa normalita y familiar claro eso no fue de la noche a la mañana qué es lo que dice el caso de Barbot lo más complicado de exportar es el caso de ellos no es la logística o el envío sino que para el caso de estos cosméticos fue la homologación de los permisos sanitarios debido a cada que cada país tiene una especie de envío ahí es donde necesitamos los abogados que conozcan de toda la parte normativa entonces esa especie de envío es el que autoriza que los cosméticos se vendan otro punto clave de ellos que nos comentan para internacionalizarse es buscar buenos distribuidores y desarrollar relaciones de negocios con ellos buscar buenos distribuidores claro desde Bogotá ellos no podían estarse desplazando entonces tener buenos distribuidores y ellos dicen la idea es construir una marca en conjunto y si se más si se tienen en cuenta que mire el caso tan tenaz que les tocó a ellos compitieron con muchas empresas en especial ¿cuáles? las chinas las empresas chinas que tienen productos a precios muy muy bajos ya los vimos cuando hablamos de los containers muy bajos pero ¿cuál es el asunto? tienen grandes problemas de calidad ¿a qué le apuntaron? a la calidad a su mercado objetivo que eran las manicuristas que son las mujeres le apuntaron a la calidad entonces debido a que el consumo y entonces ¿qué identificaron ellos? mire que ellos identificaron algo algo muy curioso que el consumo de cosméticos es cultural y que las mujeres mire por eso es importante hacer un estudio de mercado las mujeres de cada país no usan las mismas cantidades de productos ni los mismos productos y por eso los productos estrellas de Bardot cambian en cada país en Colombia dicen ellos que el fuerte o el producto estrella de Colombia de Bardot son las bases o los polvos compactos y el maquillaje en Ecuador no pega tanto el maquillaje y los polvos compactos sino los labiales y cosa curiosa en Panamá en Panamá son los rubores profe hay un programa colombiano llamado startage en el que el empresario se invierte en su dinero en empresas son las emprendedoras es que sean empresas de productos innovadores se puede apreciar la importancia de emprendimiento si señora muy bien Natalia y termino con esta con esta empresa termino con esta empresa miren este señor aquí él se llama Camilo Mora creador de Phoenix en Colombia y Ecuador oiga es curioso a que se dedica con este termino este señor se dedica cuando hablamos de CEO es como el creador como el que inicia hay una necesidad en todo el mundo de pronto muchas veces usted sabe realizar transformar un bien un producto generarle ese valor agregado pero uno dice miércoles y el producto de empaque y otro mira hay empresas que se te encargan de producir el empaque que quieras entonces había una necesidad de producir empaques para la industria cosmética y farmacéutica que dio origen en los años 80 a una empresa muy normalita en principio llamada multidimensionales ¿en qué se especializó? en hacer solo empaques para la industria de alimentos empaques es decir tú quieres hacer papas fritas y le pides a Phoenix que por favor te ayude con el empaque el diseño y demás tú quieres producir el antibacterial sabes cómo hacerlo pero no tienes la manera no sabes de dónde traer el empaque o el recipiente hay empresas que se encargan de hacer eso satisfacer una necesidad entonces mira se especializó en el empaque de industrias de alimentos y luego este multidimensional se volvió Phoenix se unieron se integran con otras empresas como Plasdecor y el grupo empaques de origen venezolano para abarcar mucho más mire esa unión ¿de qué le sirvió? para considerarse el mayor grupo multilatino de toda Latinoamérica muchas veces las fusiones uno dice no es que no me fusiono por no darle participación a otra empresa pero las fusiones los pueden llevar a crecer y abarcar unos mercados gigantes entonces es el multilatino más grande de empaque de todo Latinoamérica ni siquiera de Sudamérica entonces este señor tiene operación en seis países imagínense el mercado estadounidense increíble en cuanto a número de habitantes cuando hablo de habitantes hablo de utilidades México Colombia Ecuador Venezuela y Uruguay tiene 14 plantas de las cuales tienen cuatro en Colombia y oficinas comerciales en Brasil así como una unidad de negocios que atiende 20 países impresionante el caso de los empaques sus productos se enfocan en tres tipos de empaques empaques para la industria etiquetas de cartón food service entre otras consumo del hogar varios tienen un portafolio en lo que tiene que ver con recipientes y cualquier tipo de desechables recipientes y desechables para entregarles a la gente de las comidas rápidas veía yo algunos de los productos que ellos tienen que fue la parte fundamental para que ellos crecieran lo que nos dice este señor la claridad la honestidad el respeto y la humildad claridad honestidad respeto y humildad muchachos y esto es lo que les ha permitido ellos miren crecer una empresa ya lo hemos dicho que un país china en sus mejores pues en sus mejores escenarios que estuvo creciendo al 8 al 9% y ahora de pronto crece al 2 colombia crece al 4 una empresa que genere cada año un crecimiento de más de 10% es muy importante los ingresos la mitad de los ingresos vienen del exterior tienen 5 mil colaboradores y realizan cerca de 500 transacciones internacionales a más de 150 clientes y esta empresa fue la primera de empaques en transportar productos por el río Magdalena bueno después continuamos creo que hemos cumplido ya con el tiempo nos quedan algunas de las multilatinas que vamos a ocupar la próxima clase en la última partecita intenté correr un poquito muchachos pero quiero saber si quedó entendido el tema del día de hoy Roland ya iba a pedir café no hermanos yo les doy tiempito para que vayan a su café no hay ningún problema y quiero saber si quedó entendido lo del día de hoy no quiero extenuarlos quiero que la clase siga siendo dinámica chévere no quiero que se vuelva aburrido listo entonces por favor mientras hacemos la despedida de la de la de la clase por favor me van colocando su nombre y apellido tal y como está en la lista por favor eh Steven chévere muy bien gracias gracias siempre a ustedes muchachos gracias siempre a ustedes esto es una construcción colectiva eh y es algo donde tenemos que salir adelante todos vale muy bien Samira Luceli muy bien Ángela muy bien Daniel Estrella Erika muy bien muchas gracias Yulisa con quien está sola o con la mamá todavía viendo la clase eh Adriana Suárez Aileen muy bien Daniel Estrella Mauricio bien Samira Tayana Tayanita Carolina Carolina espérate Daniel Estrella Mauricio Doña Samira Dayana Carolina Portilla Don Fanor Sebastián que gusto Steven Vascones Ángela Benavides gracias Santiago Charriz Vanessa Vanessa Benavides que gusto bien chévere Gabrielita que bien Natalia Mena bueno Ángela Natalia Portilla que bien muy participativa Ángela Natalia súper chévere me encantó tu participación en la clase hoy Ana María Martínez Junior Mafe gracias profe bueno entonces para los compañeros que hoy Luis Ponte hoy también escuchamos la clase todos Mafe Lucero muy buena clase muchas gracias que chévere señor Luis Ponte Brian Arango muy bien les decía entonces Sebas Burbano Yuli como siempre bueno les decía muchachos la próxima semana viene semana de Semana Santa ¿no? viene Semana Santa no se olviden de las actividades de seguimiento esas actividades que si en algún momento nos toca evaluarlas y sacar segundo corte excelente lo hacemos ya tenemos y vamos quedando ya dos cortes de tres en la asignatura la idea es no verlos perjudicados que no se mueva este calendario académico y que algunas asignaturas las que se pueda vamos saliendo vamos saliendo ¿listo? la misma recomendación con respecto a esta época de de confinamiento de cuarentena tener calma no pánico económico las necesidades están a flor de piel de todas las personas hacer un seguimiento importante de las noticias económicas créanme que después de esto pueden venir para aquellos que estamos formados los incluyo los incluyo para aquellos que estamos formados para esto después de una crisis si somos cautelosos pueden venir grandes oportunidades pueden venir grandes oportunidades manejen bien su efectivo van a venir buenas oportunidades en cuanto a crédito para inversión después de esto por ahora cuidemos lo humano eh profe por el grupo de whatsapp vuelve a enviar que es lo que toca hacer por favor Erika ya los dije como diez veces bueno listo ya en algún ya les hago un resumencito manejen bien su efectivo y cuiden su salud ante todo cuiden su salud cuiden a los suyos y listo entonces dos actividades quedan exactamente permítanme me levanto por aquí entonces la primera es después de la semana santa nosotros vamos primero el ocho de semana santa el quince el veintidós lo voy a escribir por aquí el veintidós vamos a entregar veintidós de abril lo dejo ahí veintidós de abril entrega de trabajo sobre acuerdos comerciales este trabajo recuerden que ya estaba desde el principio de semestre es grupal ¿listo? y vayamos preparando para la próxima clase venga les voy a colocar que es exactamente lo que dejamos permítanme aquí está está en azul es una pregunta taller que era para el desarrollo de la clase ¿no? ahí está en azul en el blog ¿listo? y dice en el entorno actual de la globalización la velocidad la creatividad y la innovación se han vuelto a menudo elementos más importantes para el éxito internacional que el tamaño del país y de las empresas eso lo dijo Michael Porter vayan respondiendo a qué cree que se refiere esta afirmación y quién es Michael Porter váyanla realizando son dos hojitas o mil palabras con dos fuentes o sea dos citas y dos en la bibliografía dos autores en la bibliografía autores diferentes letra área al doce espacio y medio sin 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 perdón justificado listo eso lo vamos a entregar también eso lo entregamos ese es facilito ese lo entregamos el miércoles 15 después de Semana Santa listo 15 entrega de individual individual el palabras máximo es decir dos hojas máximo dos citas autores listo no el 22 las dos cosas no puedo ¿sabes por qué? mi amigo Sebastián esta dejamos la 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 más cortica para más rápido porque se me se me acumula a mí yo tengo en el evento de que el calendario siga el 27 tendría que entregar notas de actividades de seguimiento entonces me queda muy tenaz ¿listo? me queda muy tenaz entonces hacemos como la más facilita que es esta la hacemos para el 15 que es el miércoles después de Semana Santa y la otra para el 22 es grupal ¿vale? listo muchachos muchas gracias a ustedes Dios los bendiga que les vaya muy bien no los quiero demorar más pasen un buen confinamiento una buena Semana Santa y por el grupo estamos en contacto ¿listo? un fuerte abrazo que Dios los bendiga a los invitados también al señor Ponte a otros amigos que están por ahí conectados ojalá nos sigan acompañando un abrazo grande grande se los sigue extrañando muchísimos Dios los bendiga que estén muy bien chao no se olviden de suscribirse al canal chao chao Mauricio gracias Daniel gracias Sebas chao Angelita chao Ángela profe no recuerdo el tema para Ángela dale like Natalia por favor dale like yo les digo los temas se los envío por el grupo de WhatsApp ¿vale? y si alguien los quiere incluir a todos en ese grupo de WhatsApp creo que el administrador de Roland no tengo problema sino yo ya se los envío por allá para que se acuerde ¿ok? chao yo les vuelvo a enviar ¿ok? los temas y el link del blog Dios los bendiga chao cuídense mucho un gusto la clase les queda grabada por si necesitan chao ah no se olviden los que no vinieron el resumencito de la clase y de lo que dijeron los compañeros necesito evidenciar de que están bien en el proceso de educación chao gracias Amir me encanta de verdad nos preparamos mucho mucho o por lo menos yo no es que me así me sepa de memoria siempre leemos un poquito más para estar al día por ustedes la próxima clase ya sería el 15 yo creería que no por ahora no nos han dicho pero yo creo que las vacaciones de Semana Santa se mantienen porque el calendario académico hasta ahora no han dicho que se mueve entonces si hay alguna modificación yo les cuento por el grupo de WhatsApp por ahora nos vemos en 15 días chao gracias Angelita muy amable me encanta me encanta que les guste la dinámica de veras nos preparamos mucho por ustedes chao pasen una buena semana se despide demasiado me dijeron en un salón no sé si fue este pero bueno si quiero quedar finalizando y que todos que todos quedemos satisfechos otra más que también no sé me dijeron que las